Bueno, cuando uno ve los precios que estamos analizando para la próxima campaña, son precios que van a estar en niveles adecuados, buenos, no como lo del año pasado que fue un récord, pero que son precios buenos. Sin embargo, compensan, pero en parte, a la gran caída en la producción. Para que todavía hemos dimensión, Córdoba va a producir de granos 29 millones de toneladas. Bajo condiciones normales hubiera producido 41 millones de toneladas. Es decir que hay una pérdida de 12 millones de toneladas que, obviamente, por más que tengas precios muy elevados, es difícil de compensar entonces. Para algunos productores va a compensar si tienen rendimiento adecuado, pero para gran parte de los productores que no llegaron a cosechar o que tienen rendimiento bajo, no hay precio que aumente que les pueda compensar esa pérdida productiva. A nivel agregado compensan, pero solo en parte porque el valor bruto de esta producción refleja una caída respecto a las campañas previas. El valor bruto de la producción de Córdoba está compuesto por maíz y soja. En los últimos años, maíz venía creciendo producto de su expansión en la producción. Sin embargo, en esta última campaña, la soja le ha quitado ese lugar, ya que la producción cayó, pero no cayó tanto relativamente como el maíz. Entonces, el principal aportante a los ingresos de Córdoba es la soja con más de 5.000 millones de dólares, seguido por el maíz, ahí por también 4.900, 4.950 millones de dólares. O sea, están bastante cerca, pero la soja supera el maíz durante esta campaña. Bueno, esa pérdida potencial, como va a decir, Iván, son de 4.700 millones de dólares. Pero bueno, necesitamos, ¿cómo lo podemos dimensionar eso? ¿A qué equivale? Entonces, hicimos un ejercicio y lo comparamos con algunas de las principales inversiones que suele hacer el productor agropecuario, como por ejemplo departamentos, que son 40.000 departamentos, que para que se den una idea, son 700 torres de 10 pisos cada una, donde cada una tiene 40 departamentos. O sea, es muy grande la magnitud, o más de 100.000 camionetas doble cabina, 4x4, camionetas estándar que estamos acostumbrados a ver en el campo, o cerca de 7.000 cosechadoras. Es decir, tiene un impacto en la industria automotriz, en la industria maquinaria agrícola, en la industria de construcción. Y algo no menor, también son los menores viajes en camión que se van a realizar producto de esto. Que estamos estimándolo en 400.000 viajes menos. Para que no demos ni idea, el año pasado, la producción de trigo fue de 4 millones de toneladas. Y este año, menos de un millón. Entonces, por cada 4 viajes que había el año pasado, hoy había uno. Ya arrancamos mal con eso, y ahora con la campaña gruesa, que cuando se empiece a extender, también vamos a tener una producción mucho más baja. Y esto tiene un impacto en todas las economías, en todos los pueblos del interior. Todos tenemos un pariente, un conocido que se dedica a la actividad de transporte de granos, y que va a haber resentida la actividad producto de la menor disponibilidad de granos. Y hoy tenemos costos altos, rendimientos más bajos, y cuando vemos la ecuación económica, los resultados son negativos en gran parte de la provincia, pero principalmente lo que es el sudeste, Marco Juárez, Unión, donde los cultivos más afectados fueron los tempranos, los cultivos maíz temprano, soja temprana, y esos rendimientos muy bajos no permitieron que la ecuación fuera positiva, también en un contexto de arrendamientos que son bastante elevados. Entonces, esa es la zona más afectada con resultados económicos negativos, producto de estos menores rendimientos.